Gracias, amor, porque te vivo en la vida, porque te pienso en la vida La pregunta se olvida y el verbo hace que no se vaya a la vida Siempre te amaré, un beso La pregunta se olvida y el verbo hace que no se vaya a la vida Siempre te amaré